Cámaras de seguridad captaron la violenta agresión del cual fue víctima esta mujer, a quien su pareja la arrincona contra la pared y empieza a jalonearla. Minutos antes, cuando se habían encontrado en plena calle en Villa El Salvador, el hombre le dio un cachetadón y le lanzó algo contra el cuerpo mientras discutía con ella. Luego la patea en la pierna, le agarra el cabello como intentando jalárselo y le empuja reiteradamente para terminar quitándole el celular. Parece que hay celos, están tomados de copas, el sujeto le solicita el celular, se apropia del celular, ¿por qué hecho será? Es materia de investigación, pero eso no da el caso para que a este sujeto le falte respeto, le jalonee, le dé patadas, le cogotee a una mujer. Toda su agresión fue captada por las cámaras de seguridad de Villa El Salvador, cuyos operadores se pusieron en contacto con los serenos y la policía para detener al abusador. Este hombre fue trasladado a la comisaría de Villa El Salvador, donde la agraviada puso la denuncia correspondiente por agresiones físicas.